bueno amigos empezamos con el siguiente vídeo así que ahí tenemos a Luchi con el chino que están haciendo las compras de todo ya ya casi va a terminar Luchi cuánto le falta esas bolsas son nueve por total miren mucho la gran canastona que vaya llena de cantos miren aproximadamente entonces son 10 por 100 cazales son mil cazales mire cuánto es lo que alcanza mil cazales pues la verdad no es tanto pero bueno a veces se miran cosas porque solo van de a libra y todo eso va pero no no son muchos pero a la comparación de pues quién no tiene tanto entonces yo creo que tal vez ustedes van a ver que se ve bastante y todo pero de ahí se van a tener que dividir en 10 partes pero de igual manera hay que dar gracias a dios por lo poquito que tenemos y por los pocos que nos daba siempre agradecerle a nuestro dios ahí están todas los patojos ya haciendo las compras de lo de la canasta ya 200 así que son dos ayudas a la misma vez amigos miren allá tenemos a Dairin que anda comprando lo de 200 vamos a ver cuántas llevan por total cuántas son los que llevan por total de la de 200 cuántas van a tener que llevar de sopa y todo eso bastante bastante porque son tres por cada canasta pero sólo después de aquí pero Miguel son de esta vez porque estas son más caras estos son de 4 y quebradera de cabeza comprar cosas asesivas Miguel por bastante tiene que tener una de las matemáticas al alcance de la mano 16 y a nosotros nos falta aprender matemáticas bueno ya sé un poquito aunque sea me quito el bombazo llevamos mitad mitad para acá porque no haya poner 3 3 va bien? si 3 3 10 horas ajá donde están? donde están? donde están? donde están? donde dice luquis? ajá luquis ajá yo luquis le estaba diciendo que si es lucky es que puro luquis parece ahí va? o lucky? con la aleta de la muchacha? ajá luquis luquis para eso mira mi super lapicero y ahí lo venden o que? no ese no trae aire grande no? pero el aceite ah pero esta esta la dejamos va? o la llevamos para ahí? yo digo que cabe otras cosas más? bueno entonces ahí ya están casi por terminar las compras de todo lo que se va a ocupar para entregar estas ayudas vamos a ir a ver a Luchi y a Chino como van porque ellos acá van muy bien igual Chino y Luchi ya van muy bien así que vamos a ir a ver que tal bueno aquí tenemos a Mr. Luchi y a Mr. Chino aquí estamos pasando las cosas ya para... y aquí tenemos a las Mr. cobradoras uno, dos, tres, cuatro cinco, seis, seis, cinco... yo voy a buscarlos por todo allá y hasta acá afuera están bueno entonces ahí tenemos a los chicos que ya están haciendo lo que es ya terminaron por total entonces ya de comprar de juntar todo pero que les falta ahorita ya nada y para acá dije para entregar aquí las están jateando las bolsas van venidas por aparte yo le ayudara pero lastimososamente no puedo está mentira bien le voy a ayudar un poco es una cada uno bueno entonces amigos ahí están los manos a la hora ellos dos así que pues allá tenemos a tairin y miguel es que ya son más costosas porque como son no si si son más costosas que son de 200 bueno entonces ahí están ya casi está por terminar casi todo usted ya ya mero hoy ya pasamos lo que es la azúcar que tal si graba unos momentos y yo voy dale a pasar a ella ya está bien chino pásalo y entonces entonces ahí que marco se encargue de echarlo si si tres lo que está lo que está en esa bolsa mire lo que va a ir esta bolsa ya está hecha por qué le falta que le falta 3 ahí está bien ya no y no mira otra que está abajo mira y si graba yo la hago vaya cuánto es una dos libras de sal dos de che bueno muchachos yo lo iba a hacer pero lastimosamente lo estoy echando mal y ahí está luchi menos a la hora ella porque ella es la que más puede y más sabe pues lastimosamente para echar esta yo no he llevado el papelito si yo hubiera llevado el papelito y haciendo todas las compras pues si le hubiera atinado entonces aquí ya está saliendo lo de las compras de los mil quetzales o sea de mil creo yo porque si son de 100 y 10 cuentas son de mil que sale más entonces están saliendo todas las bolsitas de ayuda de 100 quetzales y faltan las de 200 vamos a echar entonces muchísimas gracias a esas personas que se contactaron con daydyn se les agradece bendiciones donde quiera que se encuentren muchas gracias ahí por querer apoyar a personas que lo necesitan personas necesitadas que pues la verdad este no saben cuánta alegría les van a dar en su corazón van y yo sé que ustedes lo van a estar viendo la felicidad que ellos tienen cuando le estemos entregando la ayuda así que creo que se puede gustar ya salió la primera la vamos a pegar para acá para que se vean de a pinta las 10 bolsitas ahí está miren la pura tos qué pasó luchy usted luchy fan va qué le quiere decir a luchy fan bueno miren muchas son todas las compras de lo que son los víveres ya casi está por terminado yo creo que todos los días vienen a grabar aquí a la pobre con una rata o no no casi todos pero no sólo somos nosotros que vienen operas quieren se han comprado más así tenemos más tiempo y cuando venimos y cuando venimos venimos por algo sólo mire sólo ahí van a ser 10 bolsas y faltan 20 parece 20 bolsas de 18 ajá de las grandes imagínense están el color está ayudando a como dice usted colocho su nombre con lo que no puede tener uno más de algún algo que tiene pinta porque ya le andan diciendo eso pero a usted llegó a colocho está soltero y sin compromiso por favor si más de alguna patoja está interesada en un colocho pues aquí les dejo aquí les dejo los números de whatsapp de las patojas y pues ellas van a hacer el favor de darles el número a él va por si más de alguna está interesada para la cara de luchy ya no va a ser canal de ayudas no que va a ser canal de busca novia bueno y entonces a ella le vamos a buscar a un novio a le vamos a buscar a un novio va que quiere un gringo en todo que de qué opinas vos de eso también está soltera o no que le escriban ahí si más de alguien la quiere va entonces no se lo vamos a hacer lo que se venga usted y después de esto se lo da nada se mentira mucha aquí por la broma que el colocho le gusta molestar o porque que le quiere decir a luchy fan ay que muchos saludos y pues muchas gracias por siempre estar ahí presente y mi persona y que usted fue la primera que tuvo algo así en serio si luchy fan yo cuando vi luchy fan y mi foto solo para saber ay no para que se entierran en el catorreo luchy catorreo bueno muchas habíamos grabando acá luchy pero ahorita me voy a dirigir hacia lo que es porque lo que quiero grabar es cuando ya están sacando las 10 bolsas de este la primera bolsa entonces ahorita voy a grabar en un vídeo allá donde estamos haciendo las compras de las dea 200 que tales así que espero que les guste este vídeo amigos bendiciones donde quiera que se encuentren y nos vemos en un siguiente vídeo así que mucho se altera cuando están grabando pero yo no será que le gusta el colocho sin compromiso va que se va que con 8 va que es tu novia para acá no está grabando para ver que a las cuentas bien bien y exacta va porque si no pero ella tal vez se pone nerviosa y no va a hacer la cuenta bien bien no ella ya sabe que ya tengo mujer y todo incluso y todos los vídeos para usted y qué consejo me da todavía no le puedo dar porque todavía no no he vivido esa etapa a decir o no mira ahí está la primera hola al fin terminamos de hacer lo que es para las canachas voy a ver ya tenemos en filita todos los carritos llenos ay no Dairin tremenda su poder bueno entonces continuamos con el siguiente vídeo amigos adiós nos vemos en el siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo